¿Cómo se debe utilizar este juguetito de aquí? A ver, muéstranos. Excelente. Esa es la malera. ¡Sin romper, muñequita! ¡Muy amor! A ver. Vamos a ponerlo. A mi hija no le gusta lavarse las muelas. Y para eso acabo de comprar un cepillo que yo sé que esto va a ayudar a que a ella le encante lavarse los dientes. Así que vamos a ver si es que esta cosa de aquí funciona o no. Vamos a pasar. No sabe que le tengo un regalo. Hijita linda de mi amor, te tengo una sorpresa. Mira lo que papá te ha traído. A ti, mi muñequita, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con mis juguetes. Y mira, te traje un nuevo juguete. ¡Wow, papá! ¡Ay, su cepillo de dientes y todo avión de bebé! Pero es un juguete que te va a ayudar. Lavarse las muelas porque no te gusta lavarse las muelas. ¡Ay, qué malo! A ver, dime, ¿por qué no te gusta? ¿No te gusta este juguete o no te gusta lavarte los dientes? No me gusta lavarte los dientes. Cuéntame, ¿por qué a ti no te gusta lavarte los dientes? La primera razón que no me gusta lavarme los dientes es que me da miedo la oscuridad y no me gusta ir sola al baño. Y si yo te doy este cepillo que se ve mucho más bonito, ¿te gustará lavarte las muelas? Sí, me gusta, pero es de bebés. Otra razón por la cual a los niños no les gusta lavarse las muelas, ¿por qué? ¿Puedes decirle a tu mascota que se caiga? La segunda razón que no les gusta a los niños lavarse los dientes es que te da flujer y a veces no quieren lavarse los dientes. Solamente no te lavan los dientes porque es aburrido. Sí. El día de hoy lo que vamos a hacer es probar si es que esta cosita de aquí, como ven, funciona o no. Es un cepillo, sí, yo sé que es para bebés, pero la idea que quiero es que te encante lavarte las muelas. Que tú agarres el gusto a lavarte los dientes. Por ejemplo, a los niños no les gusta lavarse las muelas, es como no les gusta tampoco bañarse, ¿no? No. ¡Cuchina! Oye, no seas malo. ¿Quieres ponerlo a prueba? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ponerlo a prueba? Sí. A la prueba, pues. ¿Ah? Así que vamos a ir a probar este juguetito de aquí. ¿Cómo vamos? Así que vamos. Muy bien, así que nos encontramos ahorita en el servicio higiénico porque vamos a poner a prueba lo que es ese cepillo. Cierra la puerta para que no vean que realmente eres una cochinita. Muy bien, qué malo. Muy bien, así que miren, los niños típicamente tienen un cepillo que es así, es un palito. Tiene una forma larga, tiene bastantes puntitos y es un poco aburrido. Pero si es de niños, mira, es de niños, niñas en este caso. Y bueno, me gusta mucho, le falta más kawaii. A mí me gusta cinamorron, puede dar más color. Miren, es un cepillo común, tiene colores de niños para que sea atractivo y sobre todo las cerdas también tienen colores. Pero a pesar de esto, de ser un cepillo especial para niños, ¿te gusta lavarte los dientes? No. Aunque no lo crean chicos, cepillarse los dientes no es nada agradable, es aburrido. Pero por eso es que vienen cositas como esta para que entretengan a los niñitos. Vamos a ver si es que esto funciona y limpio. Uno de los tips que siempre les doy a los niños es que cuando pasen la lengua en sus dientes, a ver, pasa la lengua y ya. Sientan liso, pero si está rugoso significa que está bucio. Y si está liso, es porque está limpio. Muy bien, entonces abrimos el juguete, ábrelo por favor. Excelente. ¿Nos puedes mostrar? Bueno, trae un muñeco bastante agradable para el sexo femenino. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué trae? Trae como una especie de herradura, ¿no? ¿Puedes tocarlo con los dedos? Esa cosa... Es un jevecito, un jeve. Muy bien, es una especie de pelito, ¿no? Esos pelitos es como que simular. Pero al vez de ser de... ¿De cerdas? De cerda, es jeve. Tipo plástico. Tipo plástico. Jeve, siliconado. Como vemos, lo trae tanto para adelante y para traer. ¿Y cómo se usa esto? Esto de acá es como que gira. Es así, suave. Entonces, lo que yo aconsejo si quieren utilizar algo así, yo como dentista, es que le agreguen pasta dental. Pueden agregarle la pasta como ella lo está haciendo, ligeramente. Y para la parte de atrás, es la misma forma. Muy poquita nada más. Exacto. ¿Cómo se debe utilizar este juguetito de aquí? A ver, muéstranos. Excelente. Bien, miren. Esto se debe morder. Y entre eso, eso es lo que va a ir, ¿no? Limpiando. Ahí como ven, ¿ve? ¿Cuánto deben pasar? Deben pasar así. Como unos 20 segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Para atrás. Para el otro lado. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué está limpiando allí? Miren. Está limpiando los dientes por la cara de adelante. Y como abre un poquito. Y atrás también tiene como unas especies de cerdas. ¿Y para qué sirven esas cerdas traseras? Para limpiar la parte de atrás. De la misma forma, para abajo. Entonces, tú sola hazlo. Primero les enseñan a sus hijos cómo deben usar este cepillo. Muy, muy interesante. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner en práctica cómo los niños se lavan los dientes. Mi hija tiene ¿cuántos años? Ocho. Muy bien. ¿Y ocho más ocho? Diez y seis. Muy bien. Entonces, vamos a usar el cepillo y la pasta. Por favor, ponte el cepillo. Y lo que vas a hacer es colocar la pasta. La pasta que se coloca es del tamaño de un frejol, de una lentejita, ¿cierto? Sí, este es un frejolito. Perfecto. Muy bien. Ella lo que va a hacer es lo que hacen todos los niños. Pero si se dan cuenta, yo estoy acompañando a ella. A pesar de que ella tiene ocho años, no tiene la capacidad así como dice que es una de las personas por las cuales ellos los cepillan solos, porque le dan miedo, porque necesitan estar acompañado y acompañado. En este caso, esta princesa necesita estar acompañada. Muy bien. Entonces, ¿cómo te cepillan los dientes? De forma circular los dientes. ¿Cómo? Así. Perfecto. Muy bien. Ese es el cepillado correcto que deben ser los niños, porque es una técnica sencilla, es una técnica que limpia. Y después, cepillar los dientes de adelante vas a la espalda también. A la espalda. ¿Sabes? Es normal que los niños no sepan cepillarse los dientes. Por eso es que necesitan que un adulto también les ayude. Aparte de darles compañía, también les ayuda a reforzar qué zonas del diente deben limpiar. Por ejemplo, ¿qué zona debes limpiar? Abre la gotita. Abre la gotita. Así es. Abre, abre. Abre, muñeca. Así es. La espalda. De todos los dientes. De todos los dientes. Igual acá. Abajo. Y arriba. Lo que tienes que decirle es que se tienen que limpiar el diente de adelante, la espalda y las zonas donde más aplastan. Las zonas donde aplastan los alimentos con esto. Acá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Muy bien. ¿Sientes que este tipo de cepillo limpia o rasca igual como si fuera un cepillo tradicional, normal que usaste? No. Esta rasca más suavecito y esta rasca un poco más fuerte. ¿Por qué? En las encillas y en las encillas. Debe ser porque claramente sabemos que es de diferente material, ¿no? Este tipo es siliconado y el otro son cerdas. Esto distrae mucho. Es muy divertido. Ahora sí, con gusto y sin miedo voy a poder lavarme mis hermosos dientes. Muy bien, mis chicos. Entonces, ahora ven que esto de aquí tiene como objetivo no reemplazar al cepillo tradicional que es este de acá. Este juguete de acá no reemplaza a este cepillo porque obviamente este es mejor. Por algo, cuando somos adultos también usamos estos cepillos tradicionales. Yo lo compré con el objetivo de que mi hija disfrute lavarse los dientes. Entonces, mis chibuelitos, el objetivo de este cepillito es que agarren el gusto a lavarse los dientes. Entonces, generemos una costumbre de limpieza dental. Así como sabemos que los niños después de jugar en la calle, después de ir a los servicios, utilizar el inodoro, deben lavarse obligatoriamente las manos. Con el cepillo debemos también agarrar esa costumbre de que después de comer nuestros alimentos también deben lavarse los dientes. Entonces, mis chibuelitos, este juguete cumple la función de distraerlos, de que el lavado de dientes no sea aburrido, sino sea divertido. Luego que ellos utilicen este juguetito de aquí, como vemos, deben complementarlo con este cepillo. ¿Por qué? Porque ahora ya se distrajeron, ya se divirtieron, ya la pasaron súper bien. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Completarlo con este cepillito nuevamente por todos los dientes. ¿Te gustó lavarte con eso? Sí, me encantó. Perfecto. Entonces, utilizar esto para que laven sus dientes, agarren el gusto, se diviertan y luego lo complementan con este cepillo, ¿cierto? Sí. Para poder lograr una limpieza ideal en los dientes de tus pequeños. Así que, no olviden suscribirse a mi canal, compartan el video a todas las personas que tienen niños en casa y coméntame, ¿qué haces tú en casa para que tus niños se laven los dientes? Así que, regálame muchos corazones y nos vemos en un próximo video. ¡Nos vemos!